¿Qué técnica de producción estás usando ahí o método? Estoy haciendo como un tipo de mamá. Ok, gracias. Este es nuestro plato, es un crumble de pera con menta, un helado de vainilla y menta, un muló de chocolate con menta y una granita de menta y limón. Buen provecho, chef. Gracias. Bueno, vamos a comenzar ahora. El helado te quedó un poco como granuloso, está bien, no tenía máquina de helado, pero te hubiera convenido batirlo con un batidor, globo, no como por ahí con una pala de madera. Bien, vamos a degustar ahora entonces. Ah, necesitaba tantito, no era mucho lo que era. Vamos a probar con el crumble. Por ahí un poquito más alto también, ¿eh? Pues en la parte de abajo tiene como sabor a harina cruda, masa cruda todavía. El sabor de las peras, saben, este tiene gusto a harina cruda. Pero, si hubieran puesto la menta picada al final de la cocción de las peras, te queda más verde y te larga más aroma. Porque al cocinarla ahí de entrada, todo lo que es hierba fresca es al último momento para que larguen buen aroma. Entonces, como que perdí un poco cuando la salteaste. Entonces, si la ponen picada al último momento, también queda más verdecito acá adentro, que así cafecito. Este postre, en realidad, como lo hicieron, si sale jugoso al centro, queda huevo crudo ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso generalmente se enseña muchas veces en todos lados. Lo correcto es hacer una masa como la que hicieron para los lados y una pequeña ganache de chocolate al centro. Entonces, te sale líquido igual, el borde del huevo se te cocina, porque si esto hubiera estado líquido, no llegas a los 85 grados. Y queda un poco de huevo crudo. Yo sé que lo hacen en todos lados, en todos los restaurantes y en todos los colegios, pero en realidad no está correctamente hecho. Pero bueno, ahí estamos. Ah, me faltó este. Sí, acuérdense de usar cuchillo afilado para cortar las cosas. Sí. Le pusiste mucho hielo a la licuadora y no le pusiste nada de líquido para procesarlo. Pero al principio hubieras puesto menos hielo y un poco mismo de la infusión. Ya sé que fue el último y los corrían los minutos y hay nervio, pero de esa forma se te licúa mejor y queda así más granizado. Porque ahí parece un trago de rocks. Bueno, chef, este es nuestro platillo final. Es una bebida muy refrescante a base de yogurt. Tenemos un caneloni relleno de manzana, una panacota de mango con pelo de ángel y un sorbete de limón a la mente. Esperamos que le guste. Chef, como te había comentado, es un postre, pues, no muy refrescante, como te puedes dar, como ahora en estas épocas del calor, como te lo vuelvo a repetir. Espero que te guste, chef, y pues buen provecho. Gracias. Vamos a probarlo primero. ¿Me había limpiado bien la copa? Sí, ché. ¿Pimienta me dijiste que tenía? Sí. Un poquito más. Acuérdate que el Lassi son todas bebidas de la India y generalmente suelen ser bastante especiadas. Entonces ya que le ponen la especia a la pimienta, que se note un poco más. Igual la menta se siente bien. Bueno, ojo, acuérdense, tanto con el horno como con el caramelo, el cocinero domina los fuegos y no los fuegos al cocinero. Entonces, si el horno no tiene temperatura muy baja, como diría, busca la forma para que sea menos. Ojo, está muy duro esto. Y lo que pasa es que eligieron una masa que no es masa de canelón. Técnicamente es una pasta rigate, porque está rallada, y eso es un pene. Y está medio duro. Yo no sé si estaba muy caliente la fritura o algo, pero fíjate que fue difícil de morder. Está demasiado crujiente. Tengan cuidado con eso. Ficha. Sí tiene un buen sabor de mango. Igual, no me convence lo que hayan puesto panacotta a eso. Porque panacotta, pana es crema en italiano, y coto es cocido, crema cocida. No tiene ni crema ni está cocido. Pero me hubiera gustado un poco más de menta. Las cuatro cosas que presentaron, dos tienen menta nomás. Acá nada, ni de decoración, que la pusiste en agüita, todo, porque como ya lo había mencionado en el grupo anterior, ya lo tenías listo, pero no le pusieron menta ni acá, ni acá. Y una cosa fundamental que siempre tienen que tener en cuenta también, el tema de la presentación. ¿Tú pico? Acuérdense, siempre, digamos, la carta de presentación es la imagen de ustedes. Es lo primero que se ve. Pero bueno, ahora vamos a evaluar bien qué tal salió. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a hacer los comentarios finales. Vamos a empezar con trilogía. Entonces, sí faltó, en principio, mucho de mise en place. Es decir, preparar bowl, preparar cosas, preparar azúcar y ese tipo de cositas, para no andar corriendo después, más teniendo en cuenta que son unos menos. En cuanto a presentación, sí estuvo bien, digamos, ahí tuvieron un tres en presentación. En técnica, sí cayeron un poquillo más. Entonces, en cuanto a lo que es técnica, sí tenían un dos y medio. Sí, por ejemplo, el, digamos, el granizado que me habían servido, no fue granizado, por ejemplo. Pero en cuanto a lo que es el ingrediente básico que presentaron, sí lo utilizaron en todas las preparaciones. Y se notaba bien el tema de la menta. De hecho, creo que repetiste en mente como 80 veces. Entonces, ahí en sabor tuvieron un dos y medio. Y en originalidad, un tres. No estuvo mal de originalidad. Así que el resultado total fue un once de la puntuación. Pero bueno, felicitaciones. Traten de trabajar, insisto, pensar más lo que voy a hacer para tenerse ordenado antes. Ok, entonces ahora vamos a pasar con el grupito... Ustedes se pasaron un poco de minutos, perdón. Pero como son unos menos y son de semestres un poco más abajo, si bien la competencia es igual, lo tomé como un poquillo en cuenta. Teniendo en cuenta que apenitas se pasaron simplemente por presentación. Y en el caso de ustedes, molcajete asesino. Sí trabajaron un poco mejor, ya se nota que son de semestres un poquito más altos. Sin embargo, el tema principal, que fue lo de la menta, sí no se notó tanto como a mí me hubiera gustado, teniendo en cuenta que era el ingrediente principal. Entonces, si bien le está bien la originalidad, ahí bajó un poquito. Así que tiene un tres. Entonces, en sabor, ahí tienen un dos. Por no respetar la consigna de menta como tal. No es que tenía que haber menta en todos, pero sí un poco más de menta más presente. Y bueno, entonces, en técnica, estamos en dos y medio. Para sacarlo del postre, muy bien el vaso, perfecto para desmoldarlo. Pero en el momento de desmoldarlo, se te fue todo. Y de presentación, bueno, la panacota no estaba tan bien armada, de todas formas. El resultado total también le da once, o sea que estamos en un empate. Así que después habrá que ver cómo tienen ustedes el tema de la acumulación de puntos, para ver cómo sigue. Así que bueno, ahí sí fue evaluación por lo menos. De todas formas, felicitaciones. Y ahora, nada, a seguir adelante el que gana. Y a seguir con todo. Felicitaciones a todos. Puntos acumulados. Por lo tanto, el molcajete asesino pasa por puntos acumulados. Esto es todo por hoy. No se pierdan el próximo enfrentamiento en Reto Cocina. ¡Suscríbete al canal! Elige lo que quieres ver Canal Puebla